Esta vez me ha tocado el privilegio de traer la palabra del Señor Y vamos a ir inmediatamente al Evangelio de Lucas Este día se ha estado predicando de Lucas Se ha estado leyendo la Biblia en el Evangelio de Lucas Y es que Lucas quiere decirles lo que el Señor Jesucristo Dejó establecido que el pueblo del Señor supiera Lucas capítulo 5 verso del 33 al 39 Cuando lo tenga a la vista me lo hace saber con un amén fuerte Gloria a Dios Sé que somos una congregación muy lectora de la Biblia Y damos gracias a Dios por eso Bendito sea Dios Ya que estamos listos vamos a leer la palabra del Señor Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y su palabra dice Entonces ellos le dijeron ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces Y hacen oraciones Y así mismo los de los fariseos Pero los tuyos comen y beben? Él les dijo O sea Jesucristo les dijo ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen Entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días Cuando el esposo les será quitado Entonces en aquellos días ayunarán Les dijo también una parábola Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo Y lo pone en un vestido viejo Pues si lo hace No solamente rompe el nuevo Sino que el remiendo sacado de él No armoniza con el viejo Y nadie echa vino nuevo en odres viejos De otra manera El vino nuevo romperá los odres Y se derramará Y los odres se perderán Mas el vino nuevo En odres nuevos se ha de echar Y lo uno y lo otro se conservan Y ninguno que beba del añejo Quiere luego el nuevo Porque dice El añejo es mejor Gloria a Dios Incline su rostro Amado hermano, hermana Oremos al Señor Para que la palabra nos hable a todos Mi Dios Padre todopoderoso En el nombre de Jesús Venimos a tu presencia Señor Glorificando tu nombre Dándote honra, gloria y alabanza Ahora te ruego mi Dios Que sea tu palabra Hablando a mi vida primeramente Y también a este pueblo congregado Te damos gracias Porque has estado con nosotros En todo el largo de este día De tempranas horas hemos venido Y hemos recibido bendición Amado Dios Te damos gracias por todo Ayúdanos Padre Y que la presencia del amado Espíritu Santo Reine en este momento Padre y que redargulla Al oído y al corazón de todo oyente Te damos gracias por este pueblo Y por el pueblo que nos honra Con su sintonía En los medios de comunicación Que Dios nos bendiga a todos En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Gloria a Dios Digo en gloria a Dios Y siéntese Amado hermano Gloria al Señor Yo he titulado Esta predicación Bajo el nombre de Que si la semilla cae en tierra Y muere Entonces dará mucho fruto Pero si no muere No va a dar fruto Y usted se va a dar cuenta A lo largo de esta predicación El por qué es necesario Que el hombre viejo Muera en el cristiano evangélico Que es llamado un hombre nuevo Pero el Señor Jesucristo Tuvo problemas Había una legión A la que él le llamó víboras Y eran los fariseos De aquel tiempo Cuando Jesucristo Empezaba su ministerio Eran controversiales La fama de los fariseos Si usted lo analiza bien En la Biblia Se debe a que Fueron muy controversiales Opositores a Jesucristo Todo lo bueno que Cristo hacía Ellos lo censuraban Y por eso eran famosos Y por eso también El Señor les daba su merecido Siempre salían avergonzados Nunca tuvieron una respuesta certera Con la cual dejar callada La boca del Señor Sin embargo el Señor Públicamente los avergonzaba Porque la misma insensatez del hombre Lo avergüenza delante de los demás Amén Y ahí la importancia que hay En que usted y yo aprendamos Que hagamos como dice la Biblia Que escuchemos Que lo oigamos todo Que retengamos lo bueno Y que desechemos lo malo Verdad No criticar antes De haber llegado Al final del discurso Al final de la predicación Amén Gloria sea a Dios Y a eso se debe Que los fariseos Aprovecharon Acá en el versículo 33 Para vertir su veneno Para querer avergonzar A Cristo Porque el que no puede Avergonzar a las ovejas Va a querer avergonzar Al pastor Amén Entonces Sencillamente Ellos Vieron Cuando Jesús Le hizo el llamado A Mateo A aquel Levi A aquel Receptor De los impuestos De los tributos Y aquel hombre Sin refunfuñar Dejó la posición Privilegiada Que tenía De recoger impuestos De robar dinero Porque le había llegado El momento De llegar A la santidad De Dios Porque los hijos De Dios No roban El que sigue robando Esa semilla No ha muerto Esa semilla Está medio moribunda Pero todavía Y no va a dar fruto Hasta que el que roba Deje de robar Entonces va A agradar a Dios Y va a ser una semilla Fructífera Amén Y le preguntaron Ellos no se aguantaron Las ganas Como mucha gente En la actualidad Que tiran el veneno Adrede Con toda la mala intención Aquellos fariseos Salieron avergonzados Y lo vamos a ver En el versículo 36 Más adelante No lo busque todavía Pero el Señor Les dio su merecido Y les habló En parábola Pero el Señor Dice El que tenga Oídos para oír Oiga Porque ese es El propósito De la Sagrada Escritura Que el pueblo Del Señor Crezca en conocimiento Que crezca También En la llenura Del Espíritu Santo Amén Y por eso Cuando estos insensatos Le preguntaron Pero le preguntaron Dándose aires De mucha importancia A ellos Pero para solapar Un poco La mala intención Le dijeron ¿Cómo es posible Que los discípulos De Juan el Bautista Ayunan Y oran Y nosotros también ¿Y por qué Tus discípulos En lugar de estar Ayunando Están enfiestados Teniendo un buen Momento De gozo Alegría Y solaz Esparcimiento Con los publicanos Los borrachos Y los ladrones Y al Señor Les había callado La boca ¿Verdad? Porque él le dijo Que él no había venido A rescatar Gentusa Como ellos Sino que había venido A los enfermos A los abatidos De corazón A aquellos necesitados De una palabra De consolación A esos vino Cristo Cristo no vino A tener banquetes Con los fariseos Con los saduceos No trató nunca De convencerlos A ellos Sino que Les dijo siempre La calaña De gentusa A la que ellos Pertenecían Porque déjeme decirle Amada iglesia Todo aquel Que se opone A lo establecido En la palabra De Dios Para beneficio De nuestra propia Salvación No es más Que un insensato Es un tarugo Yo le llamo Tarugo Porque yo les llamo A las cosas que son Por su propio nombre Amén Y vino el Señor Y les dice Categóricamente ¿Verdad? Bueno Los discípulos De Juan el Bautista Están ayunando Porque ciertamente Creen en el ayuno Y su líder espiritual Está en la cárcel Ellos están intercediendo En ayuno Y en oración Para que El poder del Altísimo Le dé la libertad A Juan el Bautista Y en otras palabras Le dijo a ellos Bueno Ustedes Ustedes Hacen las cosas Para ser vistos Por la gente Extienden Y prolongan Sus oraciones Gritando a los cuatro Vientos Puras hipocresías Porque ustedes Limpian el vaso Pero se tragan El camello O sea Les estaba diciendo La naturaleza exacta Del mal Que ellos Parecían De la hipocresía La hipocresía Que aún En este mismo Momento Está desviando Del camino De Cristo A mucha gente Que ha estado bien En el Evangelio Pero llegó El devorador Llegó el tentador Levantó Un malicioso Le fue a meter Chismes Acerca del Evangelio Acerca de los que Vivimos el Evangelio Y lo apartó Del Señor Y se cayó Pero hay buenas noticias Este es el día Que usted puede Volverse A la presencia Del Señor Reconciliándose Con Cristo Para evitar Que el Señor Le vaya a decir Fariseo Hipócrita Amén Gloria al Señor Entonces Jesucristo Les estaba diciendo Mis discípulos Van a ayunar Cuando el esposo Les haya sido Quitado Cuando ya no esté Así que usted Disípulo de Dios Yo discípulo Del Señor Estamos en ayuno Y en oración Porque esperamos La venida Del Salvador Del mundo La segunda venida De Cristo Eso es para lo que La intercesión A través del ayuno Va a bendecir A la fe De aquel Que se esfuerza Ofreciéndole un ayuno Al Señor Orando en todo tiempo Tal como dice La Biblia Verdad No fanatizándose No siendo fariseo Porque aquellos fariseos Le gritaban A cualquiera Que era un inmundo Y que ellos Eran tan limpios Como la túnica Que usaban exteriormente Mas no era así Verdad La importancia Que tiene Que usted Iglesia Y que yo Como cristianos Evangélicos Le demos La oportunidad Al hombre viejo De que muera Como el grano Del trigo Que para producir Buen fruto Primero muere Porque si la semilla No muere Entonces no va A producir Ningún fruto Si el hombre viejo No muere El nuevo No va a tener Ni siquiera La oportunidad De ver la luz De esta vida Mucho menos La salvación eterna Amén Entonces Él les hizo Esa pregunta Verdad Que podéis Acaso hacer Que los que estén De bodas Ayunen Era imposible Cuando nosotros Estamos Teniendo Una vida Bendecida Cuando nosotros Estamos Recibiendo Con nuestras Manos Las bendiciones Que provienen De la mano De Dios Entonces nosotros Vamos a seguir Ayunando Con más Gana Porque estamos Viendo el resultado Del sacrificio Que ofrecemos Al Señor Amén Vamos a ver Nuestra vida espiritual Bendecida Prosperada Vamos a ver Los avances Espirituales En cuanto a Nuestro espíritu Vamos a ver Como los deseos De la carne Empiezan A ponerse A un lado Empiezan A ser Vencidos En el nombre Del Señor Lamentablemente No todas Las personas Tienen esa Capacidad Verdad Para ser Sinceros Para ser Fieles Con el Señor Pero el Señor Les dijo Mis discípulos Van a orar Cuando el tiempo Haya llegado Amén Porque Dígame usted Si se va a ir De vacaciones Por su lado El esposo Que se acaba De casar Y no va a llevar A su esposa Verdad Eso solo lo vi Yo en un chiste En un cuento Verdad Que se casó El muchacho Y se fue El solo A la luna De miel Porque dijo Que a él No le gustaban Dormir con mujeres Porque roncaban Entonces ¿Cuál sería El propósito Del matrimonio? ¿Cuál sería El propósito De los discípulos De Cristo Ayunar Mientras que Él estaba Con ellos? Amén Amén Hermanos Gloria Al Señor Ya en el Versículo 35 El Señor Les explica Lo que estamos Recientemente Hablando Más vendrán Días Cuando el esposo Les será quitado Y en aquellos días Ayunarán He ahí Que esto También viene Para usted Y para mí ¿Verdad? Que ahora Es el tiempo En que nosotros Debemos Orar mucho Al Señor Debemos Ayunar Para ofrecer Un sacrificio Agradable A Dios Y que sea Él Escuchando Nuestra súplica Además De que Ayunamos Para que Cristo Venga Ayunamos Para ser Encontrados Justos Limpios Dignos Merecedores De ser Arrebatados Si es que Estamos vivos El día Del rapto De la iglesia O que si morimos Hayamos muerto Con Cristo En nuestro corazón Amén Que seamos Ese grano De trigo Que un día Cayó En la tierra Murió Y brotó El fruto Anhelado Porque la Biblia Dice La Biblia Lo dice muy claro De cierto Os digo Lo dice En San Juan 12 Y versículo 24 Lo dice muy claro De cierto De cierto Os digo Que si el grano De trigo No cae en la tierra Y muere Queda solo Amén Pero si muere Lleva Mucho fruto Esta palabra A mi me hace Reflexionar Siempre que la leo Porque es necesario Que en mi persona Y en sus personas No quede Ningún vestigio De aquel hombre Viejo Lleno de mañas Renuente Sinvergüenza Mentiroso Chismoso Con todos los defectos Habidos Y por haber en la vida Verdad Nosotros debemos Orarle al Señor Para que ese hombre Viejo Muera Porque de verdad Que el hombre viejo No va a tener Nunca ninguna comunión Con el hombre nuevo Porque el hombre nuevo Agrada a Dios Mas el hombre viejo Siempre se ha Agradado A sí mismo Amén Gloria sea al Señor Y les explicó Verdad Que iba a llegar El momento En que sus discípulos También iban A ayunar Pero como el Señor Jesucristo Sabía La intención La mala intención De la pregunta Torpe De aquellos hombres De aquellos religiosos Les dijo En el versículo 36 Les dijo Una parábola Óigame No les hablaba Ni claramente No les quiso decir Ustedes De puro gusto Están de santurrones Ahí Cruzándose la cara Con señales Haciendo Ofreciendo holocaustos Haciendo obras Inservibles Que no agradan A Dios Porque ustedes A Dios De labios Lo alaban Pero su corazón Está muy lejos De él Y de eso Y de eso Vamos a hablar Para discernir En cuanto a la actitud Del hombre viejo Que necesariamente Tiene que morir Y el del hombre nuevo Que necesariamente Tiene que vencer Todos los obstáculos Para brotar Con mucho fruto Tal como lo dice En San Juan 12 24 Amén El parche nuevo En trapo Viejo Sencillamente No matiza Se mira mal Se mira mal Yo no sé Si alguno de ustedes En su niñez Usó un remiendo En el pantalón Yo si lo usé Verdad Yo no nací En cuna de oro Yo nací En un matrimonio Pobre Y me tocó Que coser Hasta los calcetines Que se usan Dentro de los zapatos Amén Entonces La comparación Que el Señor Está haciendo Ahí Les está diciendo A ellos En otras palabras Y esto ya es En un comentario Los pactos Son diferentes El pacto viejo Es diferente Al nuevo pacto Porque el pacto Antiguo El que le fue Dado a Moisés El hombre Tenía vida buena Y promesas Grandes A través de hacer Buenas obras Que al final Las obras Envanecen Enorgullecen Y matan Al hombre Amén Sin embargo El pacto Nuevo Fue ofrecido Por el Señor Jesucristo En el sacrificio En la cruz Del Calvario Y a eso se debe Que la salvación No es por obras La salvación Es por fe Porque la fe En la cruz Mientras que las obras Solamente le dan fama Al ser humano Amén Y le sigue diciendo Ah porque dice Que el uno Rompe al otro Y no hay solución Además de verse feo En el pantalón Un parche De otro color Además del desperdicio Del vestido nuevo Para remendar el viejo Como que no tiene lógica Verdad No tiene lógica Porque no es justo Que un cristiano Evangélico Venga A querer Apantallar Como un buen cristiano A todo aquel ojo Que lo ve Pero dentro De su corazón No ha habido Una conversión Verdadera Al Señor Sigue de hipócrita Sigue mañoso Sigue perverso Sigue con todos Los vicios Habidos en la vida Y anda con la Biblia Y viene a la iglesia Y levanta manos Para adorar Porque hay un momento De emoción En la alabanza Pobre de aquel Que viene a emocionarse Con la alabanza Y esto también va Para la audiencia Porque cuando Cuando el ministerio De alabanza Baja Los que están viendo Los servicios Bajan hasta En un 40% O sea Hay un problema serio Hay un problema Un problema serio De certeza Y de convicción Y yo creo Que se sabe De memoria Hebreos 11 1 Verdad Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Pero si se acabó La alabanza Se apagó la luz Y hasta ahí llegamos No El Señor es alabanza Y el Señor También es Perseverancia Amén Gloria sea al Señor Entonces Está establecido Que los dos pactos No se pueden No se pueden mezclar No se puede Solapar Lo malo A través de Aparentar Lo bueno Y lamentablemente El pueblo Del Señor Ha venido Cayendo Lenta Pero seguramente En esa condición Espiritual Tremendos Evangélicos Que los acabamos De ver Adorando Al Señor Dios Todopoderoso Y al rato Los vemos Bailando El pasito Duranguense En una fiesta Mundana O sea Le está Inyectando El hombre Viejo Al hombre Que supuestamente Tiene que ser El hombre Nuevo Apartado Del mal Separado Para la gloria Y la honra De Dios Amén Gracias Al Señor Y eso es lo que Sucede A los Muchos cristianos En la actualidad Y lamentablemente Son muchos Ahora ya no son pocos Como decía Pablo Y no pocos ¿Verdad? Sino que muchos Porque Estamos viendo La decadencia En cuanto a la fe Amén Porque Mucho pueblo cristiano Con toda la astucia Y la sinvergüenzada Que los puede caracterizar Y con toda la hipocresía Quieren impresionar Al ojo del hombre Con una Biblia Debajo del brazo Con un gloria Dios O con un aleluya Quieren esconder Detrás de eso Sus verdaderos Defectos Quieren esconder Su hipocresía Oiga la lista Es grande Su envidia Su rebeldía Su infidelidad Sus malas Intenciones Quieren esconder Que son Verdaderamente Sembradores No de maíz Sino que De cizaña Pero la Biblia Los libra De eso Porque No puedo Yo creer Eso de mi hermano O de mi hermana Porque es Un persistente Creyente En el Señor Y trae la Biblia Pues al ojo Mío Lo puede Engañar Pero al ojo Del que vive Y reina No lo va a Engañar Nunca Y cada uno A su debido Tiempo Obtendrá Su recompensa Hay cristianos Hay cristianos Que dicen Por qué Me está Sucediendo Esto Yo no me Merezco Este daño Y yo le voy A decir Por qué Por hipócrita Porque lo dice El Señor Si Jesucristo Se lo dijo A aquellos Hipócritas Fariseos En la iglesia De Cristo Tiene que Hablarse De la hipocresía Para que el pueblo Entienda Que solamente Separados De la hipocresía Y de toda Esta grande Lista De defectos Que alejan Al hombre De Dios Que no le permiten Al hombre Viejo morir Y al nuevo Resurgir Entonces nunca Habrá esperanza Para aquel creyente Amén Gloria Damos a Dios Amén Debajo de una Biblia Se esconde Un espíritu Un demonio Un mal espíritu Yo si le llamo Un mal espíritu De irreverencia De irreverencia Este día El predicador Exhortó A las personas Que terminando La alabanza Empieza un desfile Y a mi No me pueden Engañar Porque yo Tengo que salir Necesariamente Porque yo Tengo una responsabilidad A mi me interesa Tener un ojo Puesto sobre Los niños Que salen allá Por el descuido De papá y de mamá Y no sea Que un malintencionado Se robe alguno ¿Verdad? Entonces el descuidado Va a decir A la iglesia Me lo tiene que pagar Y allá es Como yo me encuentro Con un montonón De irreverentes Que terminando La alabanza Van para afuera ¿Si? Y eso No se vale ¿Cree usted Que eso le agrada A Dios? A Dios No le agrada Eso El Señor Jesucristo Dijo A papá Y a mamá Cuando lo fueron A inoportunar Él quería Hacer lo que Estaba haciendo Cuando le dijeron ¿Por qué eres así? Te nos has perdido Y él les dijo Sencillamente ¿No se han dado cuenta Que en los negocios De mi padre Me es lícito estar? O sea Si venimos A la iglesia Permanezcamos Con reverencia En la iglesia Eso agrada A Dios Yo no tengo Ninguna autoridad En la vida De ninguno Usted puede tener Todo el derecho Y decir Bueno y este viejo Me quiere gobernar La vida Yo no quiero Gobernarlo Mi hijo menor Tiene 42 años Y como lo voy A querer gobernar A esta altura Y eso que es mi hijo Tengo algo Que reclamarle Pero a usted No le puedo Reclamar nada Pero si le estoy Leyendo la palabra Del Señor Que esa es la que Redargüe La que corrige La que exhorta La que transforma Amén Gloria al Señor En el hombre nuevo No puede morar Nada del hombre viejo Es una comparación Con los dos pactos El antiguo Y el nuevo Si El primero Fue perdón Por obras Por holocaustos Por ofrecer Chivos Ovejas Las ranas Palomas De todo Se ofrecía Pero para evitarle Esa fatiga A usted El Señor Jesucristo Vino Dios Se hizo carne Dios se hizo hombre Para venir A hacer ese pacto Con usted Y conmigo En este día Para que verdaderamente Nos apartemos De la vida mundana Y que le demos Cabida A ese hombre nuevo Que es el que va a llamar La atención La atención Del Señor Para darnos La salvación Isaías 20 23 Lo dice bien claro Isaías 20 23 Hay de los que a lo malo Dicen bueno Y a lo bueno malo Que hacen de la luz Tinieblas Y de las tinieblas Luz Que ponen lo amargo Por dulce Y lo dulce Por amargo Hay de los sabios En sus propios ojos Y de los que son prudentes Delante de sí mismos Hay de los que son valientes Para beber vino Y hombres fuertes Para mezclar bebida Los que justifican Al impío Mediante cohecho Y al justo Quitan su derecho Hay congregaciones Amada iglesia A donde el propio pastor Sabe Los deslices De cada miembro En la congregación Pero son diezmadores Son de los que invitan Al pastor A la familia Y a todo aquel líder Que está cercano al pastor Para tenerlo comprado Yo reprendo al diablo A mi no me compra A mi no me compra Absolutamente nada Y siempre le voy a decir Al diablo Que deje en paz A los que le andan Poniendo atención Y vienen con la biblia Debajo del brazo A la iglesia Es tiempo Amada iglesia De arreglar Nuestras vidas De ponernos a cuentas Con Cristo El sacrílego Deje de ser sacrílego El impío Deje de ser impío Lo dice la biblia El fornicario Apártese de la fornicación Lo que es peor El adultero Gente que se queja Ahí Nos acabamos de encontrar Con alguien Que dice Que no va a la iglesia Ni loco Porque en la iglesia Le quitaron la esposa Y en venganza Él fue Y quitó la esposa A otro hombre Óigame Ojo por ojo Diente por diente La ley del talión ¿Verdad? No Eso no es de cristianos Y por eso es que Acá le predicamos La palabra de fe La que convierte La que transforma La que le dice Al hipócrita Mira Hijo de Satanás Salte de ahí Y vente a la luz De Cristo Porque Cristo Quiere salvarte Amén Gloria a Dios Perversión y media Que están metiendo Hasta en los altares Del Señor Y a mí me encanta Hablar de esto Porque yo quiero Estar en una iglesia Que desde su primer Día de fundación La primera predicación Fue concerniente A la buena conducta Del pueblo de Dios No vamos a estar Aquí dándole cabida Al antojadizo ¿Verdad? A que venga A desarrollarse En un privilegio Vestido o vestida Como le dé la gana No Esto se respeta Si este es el altar De Dios Aunque lo mire Que es de un piso De madera Pero el propósito De este altar Es para darle La honra y la gloria Al que vive y reina Por todos los siglos Así que aparte Se da iniquidad Todo aquel Que invoca El nombre Del Señor Amén Músicos Cantantes Predicadores Caprichosos Mire pastor El espíritu Ha puesto Una palabra En mi corazón Y es necesario Que la predique Eso funciona Allá Donde el dinero Convence al pastor En remanente fiel No funciona Eso No Aquí va a predicar El hombre Que Dios pone En el corazón Del siervo Si Y aquel que venga Y haya tenido La astucia Suficiente Para engañar A la vista Del pastor El mismo Dios Lo va a avergonzar Se lo digo Porque ya han salido De acá Se fueron Y como dice El apóstol Estuvieron aquí Pero no eran De nosotros Porque se fueron Amén Entonces Yo busco Agradar a Dios Porque yo voy A andar tratando De solapar Mis deseos Personales Irme a dar Un buen Pachangón Por allá Y después Venir sacrosanto Aquí a predicarles A ustedes De moral De buena conducta De que la sociedad Está podrida Siendo simplemente Un criticón Un criticón Alabancioso Nosotros buscamos Agradar a Dios Primeramente Y esa es la bendición Porque la integridad Del justo Mueve el corazón De Dios A misericordia Y la sobreabundancia Que ha prometido Dios la va a cumplir Amén Gloria a Dios El hombre nuevo Tiene que ser Completamente limpio Es lo que estamos Hablando No puede venir Todo Trasuda A una persona Que va a predicar La palabra Verdad Con amor Se le ha dicho La primera vez Como va a subir Al púlpito Con pantalón Blue jean Con zapatos Tenis De color rojo Con camiseta Debajo De la playera Así no es Y usted dice Bueno y por qué tan creído Usted porque tiene saco Y corbata No son usados Son baratos Pero a mí la Biblia Me dice Que los sacerdotes A los sacerdotes Les fue ordenado El vestido Que debían usar Y si la Biblia Me sostiene Entonces yo se lo voy A transmitir A usted De otra manera No vamos a ser Una iglesia Desordenada Nos apegamos Al orden Establecido Por Dios No por el orden Establecido Por el capricho Y la gana De los líderes De la iglesia No No se trata De eso Aquí nadie va a cambiar Por la fuerza Aquí usted va a cambiar Porque Dios Lo pone en su corazón Y es su deseo Adorar a Dios En obediencia Amén En el libro Del profeta Zacarías Se habla De un sacerdote Josué Hijo de Josadac El diablo Dice que estaba A la par Del señor Acusando A aquel Que se había Contaminado Porque había Había por un tiempo Alcahueteado A un pueblo caprichoso A un pueblo rebelde A un pueblo idólatra A un pueblo Que dentro Del templo De Dios Ofrecían holocaustos A otros dioses Pero La túnica De este sacerdote Estaba sucia No sucia De que no la hubiese Lavado Sino que estaba sucia Porque estaba Ministrando A un pueblo Que de alguna manera Él estaba siendo Demasiado tolerante Pero en ese mismo Momento Le dijo Jehová a Satanás Cuando lo acusaba Mira este hombre Lo he llamado yo Para ser mi sacerdote En mi templo Y por eso Yo te voy a demostrar Que yo soy el poderoso Porque Dios Es el poderoso Y le dijo Jehová a Satanás En Zacarías Capítulo 3 Y versículo 2 Y dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda Oh Satanás Jehová Que ha escogido A Jerusalén Te reprenda No es este Un tizón Arrebatado Del incendio Y dice Y Josué Estaba vestido De vestiduras Viles Y estaba Delante del ángel Y habló El ángel Y mandó A los que estaban Delante de él Diciendo Quitarle Esas vestiduras Viles Y a él Le dijo Mira Que he quitado De ti tu pecado Y te he hecho Vestir De ropas De gala Usted se da cuenta Amada iglesia Porque la palabra De Dios Exige santidad Santidad Antes de todo Porque sin santidad Nadie Va a ver El 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 Amén Entonces Mientras nosotros Somos Peregrinos En Esta En esta Vida Vamos a tratar De hacer las cosas De la mejor Manera posible Si somos Cristianos Evangélicos Apartémonos Del pecado Como dice la palabra Apártese de iniquidad Todo aquel Que invoca El nombre De Jesús Porque muchos Invocan a Jesús En el momento De la adversidad En el momento De la prueba Pero cuando el milagro Sucedió Se olvidó Y el evangelio De Cristo Fracasó En ese intento Con aquella persona El Señor Es claro Y conciso Dios no quiere Inmundicia En sus atrios Dios no quiere Inmundicia Dentro de su templo Porque Dios Es poderoso Para quitar A todo aquel Que no se somete A la voluntad De Dios Y a eso se debe Que muchas veces Vemos a personas Que un día Estuvieron super ungidas Por lo menos En apariencia Saltaban Danzaban Hablaban lenguas Estaban Según ellos Bajo el poder Del Espíritu Santo Pero lo único Que tenían Era la Biblia Debajo del brazo La vida La vida Que han vivido Es una Es una vida Doble Una vida Entre lo bueno Fuera del templo Y una Una vida De lo bueno Dentro del templo Y haciendo Todo lo malo Cuando están Fuera del templo A Dios No le agrada eso Yo quiero que usted Lo sepa Amén Vamos a ir avanzando En el versículo 37 Que leíamos De Lucas De Lucas Capítulo 5 Dice Nadie Nadie Echa vino Nuevo En odres Viejos De otra Manera El vino Nuevo Romperá Los odres Y se derramará Y los odres Se perderán Primeramente Tengo que decirle Amada iglesia Que los dos Pactos No se deben Mezclar Porque terminaría El viejo Pacto Aniquilando Al pacto Nuevo Porque es más fácil Cometer pecado Y ofrecer un holocausto A Dios Para el perdón De pecados Y no Proseguir Al blanco Perfecto Por fe Y sacrificio Porque seguir a Cristo A eso se le llama Llevar la cruz Amén Y a nadie le gusta Llevar la cruz Porque aún Los grandes Predicadores Aún los grandes Ungidos En determinado Momento De su vida Le cedieron Un terrenito De su corazón Al diablo Y se olvidaron De la cruz Temporalmente Pero lo hicieron Y fue necesario Que Dios Les mostrara A través De un castigo Temporal También Que estaban Haciendo lo malo Y que él Estaba dándose cuenta Se podrían Esconder De todo ojo David se escondió Del ejército David se escondió De la servidumbre Del palacio Cuando le fue A quitar la mujer A aquel soldado Pero del ojo De Dios No se escapó Y aquel profetazo Natán Le fue a dar Una parábola Ahí Una pregunta Y David dijo No que era digno De muerte Pues ese sos vos Le dijo Ese sos vos Adúltero Abusivo Hijo del diablo Porque estás Desobedeciendo Las ordenanzas Del señor Y así nos puede Pasar a nosotros Si nos descuidamos Que nadie piense Que puede traer Un poquito De pachanga A la iglesia A los atrios Del señor No Esto es Exclusivo Para el servicio Y la adoración De Dios No tiene No tiene cabida Absolutamente Nada más Amén Porque somos Salvos Por gracia Y no por obras Yo creo que ya Hablé un poquito De esto Verdad Porque para el hombre Para el ser humano Es fácil Hacer daño Y compensar Con la otra mano Verdad Desde que Desde que aparecieron Las multas El hombre piensa Que puede actuar De la manera que dé Que le venga en gana Porque tiene el dinero Para pagar la multa Y para pagar los daños Amén Lamentablemente Un pensamiento así Es el que tiene A nuestra sociedad Viviendo de la manera Que estamos viviendo Amén No se puede ser Hombre nuevo Y hombre viejo A la vez Debemos erradicar De nuestra vida Al hombre viejo Pensamientos Costumbres Tradiciones La práctica De determinados Deleites Allá en la calle No Recordemos Que la presencia De Dios Y el ojo El ojo Omnipresente De Dios Está con nosotros A donde quiera Que vayamos A donde quiera Que estemos Y no podemos Justificar Hacer un poquito De mal Cuando tenemos Nosotros La promesa Delante de Dios De ser limpios En espíritu Cuerpo Y alma No es solamente La ropa La que le va a salvar Porque la ropa No salva Sino que lo que salva Es la obediencia Porque el Señor Le dijo a Saúl Obediencia Quiero Y no sacrificio Amén No se sacrifique Mejor seamos obedientes Eso es todo Lo que agrada A Dios Amén El verso El verso 38 Bueno Aquí Aquí hay un problema Serio Que se me escapaba Por un momento Los fariseos Con su religiosidad Pretendían Agradar a Dios Y no lo hacían Porque si hubieran Agradado a Dios El Señor Jesucristo No les hubiera dado Inmediatamente La palabra De reprensión De exhortación Y aún De condena Verdad Porque el que no se arrepiente Desde ya es condenado Amén Y ahora leemos El versículo Número 38 Y dice Que el vino nuevo Se echa En odres Nuevos Y porque Porque el uno Y el otro Se van a conservar Si nosotros Hemos venido A Cristo Si nosotros Estamos conscientes De que Jesucristo Es el camino La verdad Y la vida Que sería De nosotros Poner en práctica Ritos Judaizantes Aquí en la iglesia Y lamentablemente Hay mucha gente Que ciertamente La Biblia dice Que amemos Al pueblo de Dios Porque es su pueblo Escogido Al pueblo de Dios Al judío cristiano Porque ese es El pueblo de Dios No al judaizante Que con ritos Pretende el dominar La situación En esta vida Verdad Y lamentablemente En las iglesias Ya hablan En hebreo Ya se sacrifican En hacer Ritos Judaicos Y eso no obra Para bien Porque el judaismo Pertenece Al antiguo pacto Pero El pacto nuevo Que es el En el cual Usted y yo Estamos Es el que Jesucristo Ahí el ofrendó Su vida En la cruz Del calvario Para que nosotros Prosigamos Siguiendole a el Y entonces Vamos a ser salvos Amén Así que Amemos al pueblo De Dios Pero no lo Idolatremos Porque esa No es Esa no es La ordenanza ¿Verdad? Ciertamente Usted y yo Como cristianos Evangélicos Sabemos que debemos Amar a nuestro Prójimo Como a nosotros Mismos Y porque no Amar al pueblo De Dios ¿Verdad? Claro que sí Pero no Practicar Los ritos Que ellos Practican En sus sinagogas Porque esto No obra Para bien Eso es Mezclar El pacto Viejo Con el pacto Nuevo Eso es Mezclar Al hombre Viejo Con el hombre Nuevo Así que el hombre Nuevo No tiene que Practicar Ninguna clase De pecado Tampoco El hombre Viejo Puede compartir Con el hombre Nuevo No se mezcle Lo malo Con lo bueno Ni lo santo Con lo profano Hay gente Que se pone A tronar Chofares Y ciertamente Pues eso No tiene Mayor importancia Porque el chofar Es el que usaban Los judíos Para ir a la guerra El chofar Es el que usaban Los judíos Para llamar Al pueblo A las ceremonias A los servicios Eclesiásticos Pero tomarlo Ya de una manera Como que la iglesia Tiene que hacerlo Obligadamente Porque es parte Del ritual Eclesiástico No lo es No lo es Lo lamento mucho Pero no lo es Porque eso sería Mezclar El pacto Antiguo Con el pacto Nuevo Porque al hombre Le dan las ganas Entonces ya De actuar Como los judíos Y va a querer Que el pastor Le dé permiso Para casarse Siete veces Amén Es ahí la importancia Que tiene Que el pueblo Sepa La naturaleza De cada cosa Amén Porque el hombre Nuevo Tiene que estar Necesariamente Lleno del Espíritu Santo Nuestro hermano Predicador En el culto De la mañana Predicaba Que la iglesia De Cristo Usted y yo Somos templo Y morada Del Espíritu Santo De Dios Amén Y nosotros No tenemos Por qué Buscar Agradar A Dios Con rituales Que no Corresponden A lo establecido En el Nuevo Testamento Amén Porque Imagínese usted Cuanto buen Cristiano rico Habría Si la situación Fuera por obra ¿Verdad? Vienen Y le enamoran La mujer A cualquiera En la iglesia Y van a hacer Su holocausto De cien mil dólares Que algunos pastores Que algunos pastores Pues son inclinados A eso Y cien mil dólares Los pueden utilizar Para algo bueno En la iglesia ¿Verdad? Eso es el principio Pero después El dinero Como que es un río Que va buscando Un cauce diferente Y se va para otra cuenta Ya no a la de la iglesia Amén En el versículo 39 Ya estamos Para terminar Y dice Y ninguno Que beba del añejo Quiere luego el nuevo Porque dice El añejo Es mejor O sea Algunas veces A los cristianos Les gusta Practicar Las mañas Que tenían Como hombre viejo Y estando En la iglesia Teniendo la biblia Debajo del brazo Cantando alabanzas Al señor Ministros Cantores Predicadores Y todo En determinado momento El diablo Les va a poner La tentación Al frente Pobre de aquel Que no haya aprendido A resistir La tentación Porque el apóstol Santiago dice Bienaventurado El varón Que soporta La tentación Porque después De haber resistido La prueba Recibirá La corona De vida Que Dios Tiene reservada Para los que amamos Su venida Amén A eso se debe Que el hombre Nuevo Tiene una contienda Constante Con el hombre viejo Con su carne Porque los deseos De la carne Han producido Alegría Han producido Placer Han producido Gozo Pero nos tenían Alejados del señor Ahora estamos Cerquita del señor Si somos buenos Cristianos Y estamos Alejados De las maquinaciones Del enemigo Pero pobre de aquel Que le hace caso Al tentador Cuando le pone Yo le decía Siempre a mi hermano Angelito Tenga cuidado Porque usted Está llegando A tener la cobertura Del espíritu de Dios Dios lo está Presentando Maravillosamente Ante el mundo Y tenga cuidado Porque hay tres Fs peligrosas Está la fama La fortuna O finalmente Las faldas Pero una de esas Tres Fs Han hecho caer A muchos hombres De Dios Y nosotros cuidamos Este ministerio De alabanza Nosotros cuidamos La iglesia Y por eso es que Predicamos la palabra De Dios La que exhorta La que reprende La que redargulle Y la que transforma Porque si aquel Que no la quiere Practicar Pues no lo haga No lo haga Aquí lo hemos Predicado Incansablemente Solamente Tiene que decir Yo no lo quiero Hacer Y que Y no lo haga Verdad Porque aquí No hay multa Por eso Pero usted Se va a dar cuenta En aquel día Sea que haya muerto O sea que esté vivo Hay un momento Del día del juicio Y entonces El señor Le va a preguntar ¿Qué hiciste Con el talento? ¿Por qué no hiciste Caso a la palabra Que te envié? ¿Por qué creíste Ser más sabio Que yo tu Dios? ¿Por qué creíste Que me ibas a sobornar? ¿Por qué fuiste rebelde? ¿Por qué te hiciste Del oído sordo Cuando mi palabra Estaba llegando A tu oído Pero no la quisiste Atesorar en tu corazón? Amén Gloria sea a Dios Las obras Son atractivas Y por eso Es que el hombre Se esfuerza Por agradar A Dios A través de las obras Usted y yo Lo hemos leído En el Antiguo Testamento No sé si usted Lo leyó O no ha leído Todavía Ni siquiera El libro De Deuteronomio Pero es preciso Leer la Biblia Amén Entonces Cuando las obras Son atractivas El hombre Se va a esforzar Y lamentablemente Las obras Se refieren Al hombre viejo Que convencía A Dios A través De los holocaustos Pero el hombre Actual El hombre nuevo En Cristo Jesús Este día Tiene que llevar La cruz Para agradar A Dios Y ser libre De pecado Y tener el derecho A la salvación Amén Así que Por esa razón El hombre nuevo No debe mezclarse Con el hombre viejo En ningún momento Ni por ninguna Porción de tiempo El hombre nuevo Es el íntegro De corazón Y la Biblia dice Bienaventurados Los íntegros De corazón Porque ellos Van a ver a Dios Aleluya Amén Yo lo creo eso Y me esfuerzo Y no porque usted Este joven No va a poder hacerlo Todo lo que hagamos Dice la Biblia Hagámoslo como para Dios Porque si agradamos A Dios Entonces tenemos Una mejor esperanza Cuidado No le de retroceso Al hombre nuevo Que Dios quiere de usted Porque el hombre viejo Es aquel que fue derrotado Es aquel que estaba Inmundo Pero llegó Y de la misma manera Que el Señor Ordenó limpiar Al sacerdote Josué Hijo de Josadac De esa misma manera El Señor Ha determinado Que usted debe ser Limpio Para ser un digno Heredero De la salvación Y coheredero Del trono Juntamente con Cristo Jesús Gloria a Dios Hasta aquí El Señor Me ha permitido Llegar Quiero Pedirle a la congregación Ponerse sobre sus pies Y vamos a darle Gracias a Dios Por la oportunidad Que nos ha dado Este día Para venir Y adorar Su nombre Para venir Y haber recibido El consejo De la congregación